¿Cómo que ha explotado la sartén? Estaba cocinando y ha explotado. Y me ha saltado el aceite hirviendo y me he tenido que hacer una chapuza. Yo no soy tu generación, la mía me quisieron que me pusieran patatas. Me he puesto patatas, ¿vale? Y dirás, ¿ha sido del fiso? Bueno, escúchame. No estoy ahora para cosas, ¿vale? Con los niños y con... Vamos a ver cómo ha quedado. Yo creo que ha quedado bien y lo que vamos a hacer es que luego le pondremos aloe vera, ¿vale? La planta de aloe vera, eso cura de todo. Pero lo primero que voy a hacer es quitarme esto y a ver cómo han quedado las quemaduras. Y en el interin, ¿sabes lo que vamos a hacer? Eso que estás viendo ahí. Meternos en la piscina con los niños de agua salada. Que yo creo que va a hacer que los escozores, los picores y las tonterías se nos pasen de un golpe. A ver si soy capaz de quitarme esto. Es que no te lo vas a creer, pero me falta una mano ahora mismo. A ver. A ver. ¿Sabes la diferencia entre quemaduras de grado 1, grado 2 y grado 3? Te anticipo que no va a ser de grado 3. Va a ser de grado 1 o de grado 2. Grado 2 con las ampollitas, que son por culeras, pero bueno, se acaban yendo. Y grado 1 es que te escuece, pero venga, va, no pasa nada. Bueno, por aquí empezamos a entrever la solución de patata. Sí, esto es patata, esto que empieza a asomar, ¿vale? No es mi carne, es patata. A ver. Y esto que estoy usando, pues es lo que tengo a mano, como hago siempre, ¿vale? Llámame loco. Se me ha ido el teléfono al suelo, no pasa nada. Tiene funda y no se rompe. A ver. Escuece. Pero como voy a correr y me escuerzo también más cosas, pues ya he de un montón que me dé igual. O sea. A ver cómo han quemado. ¡Uy! Que se veían. Y van a caer las patatas. No es que es patata. No es que es patata. A ver cómo ha quedado. Bueno. Bueno. Oye, pues no va mal, ¿eh? No va mal. A ver qué te parece. A ver. Cómo está debajo. A ver. Nadie, mira. Mira. Se me ha quemado. Esta parte. Esto, esto, esto y esto. Es que está como... Pero creo que va a quedar bien. Lo que vamos a hacer, como te digo, es meternos en el agua salada. Y ahí se nos pasan las tonterías. Y luego lo pondremos a la bebera. A ver qué tal. Nah. Mira, ha quedado ahí simplemente. Ahí se da burbujita. El centro de la mano bien. Y ahí también saldrán más, pero sin problema. Le ponemos esto. Y todo en orden. A disfrutar, que son dos días. ¿Verdad, enanas? Siguiendo con lo de las quemaduras, si un día te quemas con aceite hirviendo, al día siguiente no se te ocurra encender una barracoa. Porque levantas la mano, tocas lo negro... ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!